bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en campos verdes 2 en lourdes colón casa ubicada en calle principal cochera para dos vehículos una habitación con baño walk-in closet y aire acondicionado dos habitaciones normales un baño social dos salas cocina compadre comedor cuarto de lavandería patio cuarto para bodega cisterna el precio de venta es de 75 mil dólares negociables para más información al más 503 78 60 14 02 salas cocina compadre comedor ¡Gracias por ver el video!